La transparencia, el manejo de los datos personales que solo sabían data, que es un tema muy complicado, difícil, que ha estado en el debate en los últimos tiempos. Ustedes ven siempre que se tocan temas de transparencia y casi todos van enfocados a la cuestión de los datos personales, cuáles sí, cuáles no deben estar en las páginas, cuáles podemos subir, qué tipo de datos de cada persona pueden estar y deben estar exhibiéndose o pueden ser consultados, en qué medida, en qué forma pueden acceder los ciudadanos y qué contestaciones deben dar, ¿verdad? Y a qué están expuestos los funcionarios, estamos de este lado de la mesa en la función pública, cuando no les entregamos a los ciudadanos las informaciones que nos están pidiendo. ¿Los que están aquí, los empleados, de dónde son, de qué áreas? Prácticamente, bueno, hablamos con toda la sindicatura y de áreas de la administración municipal. No sé cuántos estén ahí de la administración municipal, pero hablamos con todos, los invitamos a todos, ¿verdad? Para que mandaran, no solamente a quien maneja la unidad,